Bien, estaremos atentos a estas investigaciones, ¿no? No es la primera vez que se reporta una muerte en estas condiciones y lo que hay detrás es sumamente grave. Seis ya con ocho de la mañana, tenemos que reportar lo último. Así es, bueno, tenemos que esto, ¿qué ha pasado en comas, no? Que fue asesinado este joven de dos balazos, él se encontraba con sus amigos, terribles las imágenes, ahí están los asesinos en moto y la víctima se encontraba con sus compañeros allí sentados a un costado, de sus mototaxis, de esta moto desciende este sujeto que huye cuando ya había asesinado a este hombre. La toma desde otra imagen, le dispara, este hombre se desploma y en la moto huyen ambos. Horribles, de verdad, terribles imágenes que confirman la gravedad del sicariato en un niño. Esto ocurrió en comas. Seis con nueve de la mañana, vamos de inmediato con nuestra compañera...